Fajas Salomé 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 llevarse un cincuenta por ciento de descuento y lo único que tienen que hacer es llamar a Jarumi Biodicente a la hora mismo, ocho cero nueve cinco seis cinco cincuenta y dos veinticuatro, las dos primeras llamadas atención Janet allá, las dos primeras llamadas solamente cincuenta por ciento de descuento, eso porque ya mañana vamos a tener la rueda de prensa señores de la nueva tienda, la nueva sucursal en la Romana, así que Romana, espérenos por allá porque estaremos abriendo nuestra nueva sucursal en la ciudad de la Romana, nos vamos a una pausa y cuando retornemos señores, ya Delfina Marte está lista para hablarnos de la madre naturaleza y sus bondades Si es mía, quiero recomendarle a todo el mundo que si quieren realmente tener una salud buena, pues deben consumir Desintox es un purificador elaborado con plantas naturales que te va a ayudar a combatir todas esas enfermedades por la mala alimentación, este purificador pues te va, solamente tienes que prepararlo en un vaso de agua o jugo una cucharada, lo tomas y listo sabe rico y también te ayuda a tener una salud hermosa por dentro, porque es que nosotros tenemos que tener salud y solamente la podemos conseguir cuando o dejamos de comer las cosas que nos gustan o simplemente utilizamos Desintox para tener entonces para eliminar todas esas toxinas que consumimos con toda esa comida que nos contamina este producto te ayuda a desintoxicar el organismo a combatir el estreñimiento y a remover la grasa, así que si tienes algunas libritas de más, solo tienes que conseguirlo en el 809-221-2707 y en el 1-800-335-01-50 Desintox Ahora sí, vamos Definitivamente la gente dice ¡Conchale! ¿Cómo es que Mía se mantiene tan bella y tan espectacular? Pues señores el secreto de la eterna juventud y de la eterna salud es el colágeno hidrolizado y por eso es que yo cada día me tomo mi dos cápsulas de colágeno hidrolizado y sobre todo si está hecho e inspirado en mí para que mi juventud y mi salud sea por siempre eterna y además cada noche utilizo lo que es la crema porque es colágeno por dentro y colágeno por fuera para que mi piel me lo agradezca cada día y se vea tan bella, telsa y suave como lo están viendo ustedes a través de sus pantallas y además con el colágeno en cápsulas puedo fortalecer mis cartílagos, mis huesos, mis tendones mi piel, mis músculos mi cabello, mis uñas todo señores, todo es un complemento belleza y salud con el colágeno hidrolizado Anis Salón y Spa aplicamos relaxer, extensiones de pelos, color, uñas acrílicas manicure, pedicure, depilación y todo lo que necesitas para tu cuidado capilar contamos con las exclusivas marcas Shot y Oriox y ven ya a la 301 Street Trimón en el Bronx con los teléfonos 718-731-6972 Anis Salón y Spa ¿Qué tal amigos? Soy Andy Andy y cuando quiero pasar un día familiar aquí en mi casa y comer con altura y glamour utilizo los servicios de Ancla Cuisine con banquetes para toda ocasión y un servicio completo en su propia casa recuerde, cuando tenga su ocasión especial llame al chef Juan Rodríguez de Ancla Cuisine 646-963-7477 Anclas Cuisine Se los recomiendo yo Andy Andy y Anclas Cuisine De lujo Soy Desintrix Plus el desintoxicador número uno en América aquí está mi nueva presentación con mayor comodidad y seguridad Desintrix Plus USA elaborado bajo los más rigurosos controles en laboratorios norteamericanos regulados por las normas de control de calidad de Estados Unidos FDA, GMP, el Certified Organic Desintrix Plus USA es la combinación de diferentes componentes de plantas naturales que ayudan a mejorar su organismo para llevar una vida más saludable Desintrix Plus USA le ayuda a perder esas libras de más a prevenir y controlar enfermedades como diabetes, colesterol alto y problemas del corazón llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya Desintrix Plus USA también le ayuda a eliminar las toxinas y el ácido úrico que tanto daño hace al organismo ¿Tiene usted problemas de extrañimiento? Con Desintrix Plus USA tiene la solución con solo media cucharada al día mezclada con su bebida favorita usted podrá olvidarse de ese extrañimiento Desintrix Plus USA no te produce cónicos porque trabaja de forma natural limpiando sus intestinos el colon y expulsando las materias fecales que se acumulan por años lo que produce que se abulte su estómago y sienta problemas digestivos que tanto afectan su salud llame ahora mismo y reciba este producto 100% natural sin efectos secundarios comenzarás a ver resultados de inmediato garantizado Desintrix Plus USA contiene fibras naturales potasio hierros fósforo calcio y vitaminas que ayudan favorablemente al buen funcionamiento de su organismo llame ya y obtenga Desintrix Plus USA con manejo y envío totalmente gratis tenga a mano su tarjeta de débito o crédito y ordene ya comenzarás a ver resultados de inmediato garantizado estamos perdiendo peso con Adelgacin G Mistuti algunos artistas y por supuesto Mía Cepeda en los miércoles de ejercicios de la belleza es mía poco baile y mucha opción así que vamos a lo que vinimos señores y llegó el momento de decirle a todos ustedes en Estados Unidos que Desintrix Plus ya está ahí para usted a marcar el 1-800-707-8831 para que se lo hagan llegar puerta a puerta sin necesidad de salir de su casita y así pueda ir al baño sin necesidad de pujar sin necesidad de hacer malas caras y con la satisfacción de botar todo lo que se ha comido porque todo lo que entra por aquí tiene que salir por ahí Desintrix Plus está para eso 1-800-707-8831 y ahora me voy con Delfina Marte que está sentada hermosa y guapa para hablarnos de todo lo que podemos hacer y lograr con las hierbas las semillas y las plantas que nos da Dios buenos días buenos días ¿quién es española tía? ay que se te olvida a ver ¿qué nos tienes? ¿qué nos tienes Delfina? pues mira consejo muy lindo la prevención la curación van unidas hay que prevenir para curar cuando ahorita me acaba de decir un chico de aquí de Plató que su hermano tuvo un accidente que se cayó una puerta en la cabeza hace años y ahora está él sintiendo la consecuencia porque él no tomó nada para prevenir el que prevé cura definitivamente definitivamente me dice uno ahorita en la calle oiga quites esa peluca y le digo no pelo natural mi amor dale dale ahí dale 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 sacapelo natural yo uso tú debiste decirle ven jálame la peluca ven exacto yo uso este champú que es número uno para la piel y para todo uso el sacapelo en 30 días tengo un señor de 80 años que le está saliendo pelo mentira estoy loca que venga aquí que fuerte dice que cuando tenga más y te uso esto o sea que nosotros usamos lo que se llama prevención sabe usted que cuando vamos siendo viejo vamos siendo más calvo y vamos perdiendo también un montón de nutrientes claro todo el colágeno de cuerpo organismo y todo exacto entonces nosotros lo que hacemos es prevenir yo todos los días me lavo con el champú el cuerpo para prevenir problemas de piel aquí Cris la esposa de Carlitos me dijo mía yo tenía unos paños que no se me quitaban nunca claro Delfina me regaló un champú y eso se me fue señores y ella lo sigue comprando por tan solo 100 pesitos si y me llama uno también y me dice oiga quien le está patrocinando a usted esos productos porque yo estuve en una feria en la feria ganadera hace 10 años cuando usted empezó a hacer la promoción de su champú y estaban a 100 pesos y todavía siguen estando a 100 pesos si porque en realidad yo trabajo con amor yo no trabajo como esa gente que me están engañando por ahí estamos en San Francisco en Tenare que también me estafaron no me puedo comunicar con esa persona